Benicio Monserrate, Rafael del Toro, gracias por estar aquí, te lo agradezco. Gracias Jorge Ramos. El Monserrate es por... Un abuelo, un abuelo. Y te tocó llevar el apellido del abuelo. Bueno, tengo el primer nombre es un abuelo, el segundo nombre es un abuelo, y el otro es un bisabuelo, Rafael es un bisabuelo. Mi nombre es Jorge Gilberto, también de muchos años. ¿Por qué tenemos que arrastrar a la familia? Buena pregunta, porque hay que bautizar, no sé, yo creo que se queda la memoria de alguna forma, y también hacerle honor, yo creo que mi madre y mi padre querían hacerle honor a sus padres. Eran abogados los dos, ¿correcto? Sí, el viejo mío todavía está vivo, pero la madre mía sí falleció cuando era pequeño, era abogada. ¿Ser de Puerto Rico te marcó? Sí, definitivo. ¿Vivir en una isla? Vivir en una isla compleja, una isla que es un commonwealth, es un commonwealth de los Estados Unidos, una isla completamente de cultura latina, hispana, pero a la vez una cosa muy americana también, porque le pertenece a los Estados Unidos. Pero si el día de votaciones tú estás en Puerto Rico, no puedes votar. Bueno, sí, y nada se va a arreglar, Jorge, tú lo sabes, esto es lo mejor que yo, lo más seguro. ¿Pero qué quisieras que ocurriera? Yo creo que, bueno, todos los puertorriqueños son ciudadanos americanos desde 1917, y cuando el huracán María le pegó completamente a toda la isla de Puerto Rico, 100 años, exactamente 100 años, desde que Puerto Rico, todos los puertorriqueños fueron ciudadanos norteamericanos. Pero lo que yo encuentro muy raro es que todos estos puertorriqueños son ciudadanos americanos. Mi padre, por ejemplo, yo soy nacido en Puerto Rico, mi pasaporte dice Puerto Rico, USA. Pero yo vivo en Los Ángeles, en California, y yo tengo representantes en Congreso y puedo votar por el presidente. Si estás en Estados Unidos. Si resides en ese estado de California y pagas los taxes, pero mi padre, que es puertorriqueño, o mis primos, no pueden votar por los que de verdad controlan su destino. No pueden votar por el presidente y no hay tampoco, no hay representación en Congreso. Entonces Puerto Rico vive aislado, pero cuando las decisiones verdaderas se tienen que hacer, ellos no tienen voz con los que hacen las decisiones verdaderas. ¿Pero a dónde vas? ¿Tú estarías a favor de que sea un estado? ¿Te gusta más la independencia? Bueno, no lo veo así. No lo veo completamente que tienes que ser de un lado o del otro. Lo que yo veo es que nos han dado un contrato. Yo nací marcado ciudadano americano. ¿Y nadie te preguntó? Nadie me preguntó. No se ha cumplido completamente porque los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, residen en cualquier estado de Estados Unidos, tienen los mismos derechos que cualquier norteamericano. Pero si vives en Puerto Rico, en la isla, no puedes votar por el presidente y tampoco tienes representación en Congreso. Entonces esos puertorriqueños que están en la isla, ¿por qué ellos viven como ciudadanos de segunda clase? El presidente Trump se reunió con el gobernador y le dijo, te hemos ayudado demasiado. ¿Tú qué crees? ¿Ayudó demasiado a Trump? No, demasiado no. ¿Hizo lo suficiente? No, ayudaron, ayudaron y hubo ayuda. Cuando tiró esos rollos de papel toalla, ¿cómo te sentiste como puertorriqueño? Humillado, humillado, humillado. ¿Eso no lo hizo con las víctimas en la Florida o en Texas? En la Florida o en Texas, no. No, porque ellos, los que estaban recibiendo esos papeles de toalla, no pueden votar por el presidente. Trump es un negociante. Estos no tienen plata de verdad, tienen dinero monopolio. Los que estaban cogiendo eso no tienen dinero de verdad. Los que están en Texas, los que están en Florida, sí tienen dinero de verdad. Para eso que votan por él. Él los ve como... Entonces él no hace eso en la Florida, y no hace eso en... Pero lo hizo con Puerto Rico. Lo hizo con Puerto Rico. Y da pena, da pena que tengamos un presidente que ve las cosas así. Tú has sido muy duro con el presidente Trump cuando se implementó esta política de separación de familias. Dijiste una frase muy dura, incluyendo la palabra monstruo. Dijiste, no entiendo qué está pasando con el gobierno de Estados Unidos. Creo que esto va a cambiar el mundo de mala manera. Hay una sensación de tristeza por esto. Es cruel. ¿Cuál es la moralidad dentro de este monstruo para separar a los niños? Bueno, ¿Lo dijiste a propósito? Bueno, sí, no estoy diciendo que... Bueno, yo no lo conozco, no sé quién es él, no sé, las acciones. Las acciones de separar a los niños, de sus familias, yo creo que el... el... el país entero, el mundo entero, la mayoría, sienten ese dolor de estos niños que no han hecho nada, que estén separados de esa manera. Niños centroamericanos. centroamericanos. No creo que si fueran niños americanos, Benicio, sería lo mismo. Creo que tienes razón, que si fuesen niños de... Kansas, Ohio, Iowa. O de ojos azules y piel, tez blanca, tal vez no sería lo mismo. Sí, pero también existe la realidad de que las fronteras de los países se tienen que respetar. Y termino con esto. ¿el premio no importa? ¿el Oscar no importa? No, no, no. ¿O uno no quiere creérsela? ¿Cuesta trabajo seguir trabajando después de eso o no importa? ¿O hay que dejar el premio a un lado? Hay que dejar el premio a un lado, no te lo puedes creer, pero... Porque donde vas todos dicen, ganó el Oscar, ganó el Oscar, ganó el Oscar. Bueno, es una cosa muy linda que te den ese premio. Es algo que todos los actores, te digo que todos los actores son gente muy insegura. ¿Tú inseguro? Sí, inseguro de que ¿cuándo volveré a trabajar? Cuando uno empieza como actor es fracaso, 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 fracaso. Y rechazo. Y rechazo, 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 y de momento algo, y de momento fracaso. Entonces, toma tiempo asegurarse y todavía hay que no creérselo, pero creérselo. Ayudó a la familia, ayudó de momento a decir, oye, voy a ser actor, aunque te diga un cuento, la madrina mía que fue como mi madre, el día después que yo gané el Oscar me dijo, ahora puedes ir al colegio y acabar y tú serías muy buen abogado. Quería que regresar a la escuela. sí, sí. Ya tenías el Oscar, quería que regresar. sí, sí. Bueno, tienes imagen de duro, ¿qué es ese anillo? Esto es un león. Ya. ¿Dice algo o prefieres no nos metemos? No, gruñe, gruñe. Jorge, un placer, un fanático, de verdad. Igualmente, te lo agradezco a ti. Gracias, y gracias por lo que haces. Te lo agradezco a ti. Gracias. Gracias. Gracias.